El Shabbat El Shabbat Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shabbat El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat El Shabbat En el Cam Can Adonai Y alabaré y te ensalzaré El Shabbat El Shabbat No quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender Y su obra se terminó Cuando su hijo expiró El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Ayon Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Ayon Adonai El Shabbat 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 Gracias.